Pedro Manrique, ¿cómo amanece este municipio? ¿Y qué han dicho acerca de algunas ayudas humanitarias para los más necesitados? Buenos días. Hola, buenos días. Así es, pues una importante campaña adelanta la Fundación El Caminante con el propósito de recolectar ayudas para colaborarle a los niños y a los ancianos de la región. La campaña se llama La Gran Ayudatón García Rovidense. El objetivo principal de esta campaña es recolectar fondos para ayudar a las personas más necesitadas pero sobre todo a los ancianos y los niños que están pasando por necesidades en esta época de pandemia. Las ayudas recolectadas se entregan en Málaga y García Rovira. Estamos recibiendo mercados, medicamentos, lo mismo que frazadas, en fin, cualquier tipo de ayuda, lo mismo que tablets, computadores para los niños que de pronto no tienen acceso a educación. Queremos también beneficiarlo de este tipo de campañas. Queremos apoyar a los niños en cuanto a la educación, apoyar a las familias, apoyar a los abuelitos que están vulnerables. En sí, pues esa es la idea, poder colaborarle a todas las personas que necesiten de nuestra ayuda. La Fundación El Caminante es reconocida en la provincia de García Rovira por su labor social. La sede principal está ubicada en Yopal, Casanare, pero cuenta con sucursal en la capital de García Rovira, en donde adelanta esta importante labor. La campaña irá hasta el próximo 24 de julio y se espera la colaboración de toda la comunidad para ayudar a las personas más necesitadas. Desde Málaga, Pedro Manrique, para Oriente Noticias, estamos informando.